Todos los meses, la Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia organiza diferentes foros y actividades para crear conciencia en la población universitaria sobre diferentes temáticas relacionadas con niños y adolescentes. El pasado 30 de septiembre, se abordó mediante una conferencia el tema de abuso sexual infantil y niños que abusan de otros niños. En el espacio, se contó con la participación de la doctora Yoconda Batres, médico psiquiatra y especialista nacional e internacional sobre abuso y violencia doméstica. La Red es un programa que está inscrito al Instituto en Investigaciones de la Educación y a la Vicerrectoría de Acción Social y tiene 16 años en funcionamiento. Nosotros trabajamos con un plan estratégico que se desarrolla desde un año anterior o dos años anteriores y se les pide a los participantes que manifiesten intereses o temáticas de interés en cuanto a capacitación. Como yo le decía, la RUINA se reúne una vez al mes y buscamos que diversos especialistas puedan venir a desarrollar temáticas de interés. En este caso, la doctora Yoconda Batres va a trabajar el tema del abuso sexual y de niños que abusan de niños. Fue un interés manifestado por los participantes. La idea básicamente es, en este caso, como es una experta, poder ampliar y que vengan otras personas fuera de la red, parte de sus objetivos de extensión.